muy buena tarde mi público querido de youtube y todas las redes sociales, muchas bendiciones vamos a estar dando gracias a Dios todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara no vez más como es costumbre llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea el quien lleve y tome el control de todo lo que yo exprese en este contenido hoy, mañana y siempre amén recuerden suscribirse a mi canal de youtube como Melvin el patriarca en instagram arroba Melvin el patriarca con K de kilómetros al final en facebook, en tiktok Melvin el patriarca sin más preámbulos, voy a mostrar el detalle de una vez chuki 30 chuki 30 hermanito oye yo siempre hablo con mucha humildad mucho respeto me gusta respetar para que me respeten o sea, yo respeto pero no obligado a que nadie me respete pero si, si yo respeto ahí vi que te tumbaron un video un pequeño video de tiktok porque tú estabas hablando como tú eres el más malo de todo tú dices que yo que yo digo soy malo, yo no soy malo nada es verdad, tienes razón yo no soy malo yo soy de los buenos, soy de los de Dios yo deje de ser malo mucho tú dices que estos tiguerones viejos que ellos creen una cosa y no es así y que el que la hace la paga en esta época no en esta época el que la hace la paga nada más en toda la época el que la ha hecho la ha pagado y la va a seguir pagando y que ya no es como antes que era con cuchillo y con machete que ya es de lejos yo viví yo viví esos tres tiempos con cuchillo con machete y de lejos porque mi repertorio no lo digo con orgullo tampoco pero en mi repertorio de callejero también yo la aprendía cuando yo hablo de que yo estoy quieto y que soy pariguaia no significa que yo tengo miedo a nadie solamente a Dios oye Chiqui 30 yo te escribí algo por TikTok o sea tú me escribiste por TikTok y yo te contesté luego veo que tú haces le das una entrevista a la vaina urbana y te refieres al tema quizás con tus razones mira mira lo que yo escribí ahí tú ves esa es la conversación de tú y yo yo no te escribí eso a ti de miedo oíste para que no no vaya a confundir a confundir las cosas ni a malinterpretarlas yo te escribí eso manito con mucha humildad porque porque tú dices que uno lo que está inventando cosas y llevándose de seguidores ok te voy a hacer una pregunta tú eres el único Chiqui 30 que existe en República Dominicana si hubiese sido yo que hice en Melvin el patriarca yo ni siquiera me hubiese me hubiese preocupado por contestarte ¿sabes por qué? porque yo me hubiese aferrado al tiempo tú dices que tú no estabas en Najayo en esa época que este muchacho que tampoco va a meter el nombre porque se le acabó el sonido ya conmigo en tu época ustedes no estuvieron juntos en Najayo nunca entonces si ustedes no estuvieron juntos en Najayo tú lo sabes y yo no sé de qué Chiqui 30 están hablando tú tienes que deducir mijo que eso no era para ti para quién yo no sé tú sabes para quién para quién fue eso que yo digo que era el marido de ella él pues yo digo de ella para el Chiqui 30 que fue marido o esposo de ese muchacho tú me entiendes entonces al que decirle el sombrero que tiene que poner si tú sabes que tú no estuviste nunca junto con él que tú no lo conoces tú nunca lo has visto y que tú nunca estuviste en esa fecha en esa época donde él dice estuvieron juntos tú no puedes cogerlo para ti brother porque vamos a ser un poquito más inteligentes porque ahora ahora ustedes van a ser muchachitos quieren venir a darle para a los tigres viejos a los yo no soy tigres ahora tienen que venir por aquí a darle para a los tigres viejos tú no eres malo tú no eres malo tú dices que eres malo tú dices que la corrida tú dices que andaste pila de cálcer tú dices que cuchillo tú dices que machete ahora de lejos manito va a llegar el tiempo que tú vas a ser un tigre viejo también y los chamaquitos van a hablar en caso de que toque la ocasión o la oportunidad ya sean bien o mal que hablen de los tigres viejos y también a ti van a decir no porque chuki 30 como un tigre viejo ¿entiendes? entonces no nos vean a nosotros con esa con esa dejadez yo entiendo que hay muchos tigres viejos con pila de maña que ni los mismos tigres viejos ni los tigres más viejos que ellos no quieren saber de ellos pero Melvin es el patriarca es una persona que no es así así que mijo para la próxima ojalá que no ojalá que no pase ¿entiendes? para la próxima vez que mencionen a otro chuki 30 si dicen un ejemplo chuki 30 el de Villamaría al ejemplo yo no sé de dónde tú eres oye aquí en Villamaría no soy yo solo chuki 30 así fue para mí o si dicen no porque en el año 1900 pelado cuando chuki 30 estaba en San Juan de la Maguana y tú sabes que en 1900 pelado estaba en San Juan de la Maguana y no hay más chuki 30 coño pues para mí pero si dicen chuki 30 ¿cuántos chuki 30? me imagino yo que debe de haber por ahí quizá es como tú dices vamos a darte el beneficio de la duda ¿entiendes? porque yo no soy radical te voy a dar el beneficio de la duda y voy a decir bueno chuki está bien tú lo cogiste para ti quizá yo no debí quizá yo no debí llevarme de ese comentario porque puede ser que fue quizá cualquier persona para que yo le metiera sopita al contenido y el contenido mío no es sopita el contenido mío es de realidad lo que yo hablo y lo que yo expreso por aquí es porque es cierto quizá yo cometí el error de mencionar ese nombre sin tener algún algún tipo de argumento pero si yo he visto en la caja de argumentarios que más personas han dicho no que chuki 30 era marido el pozo de ese muchacho y yo no sé que chuki 30 en verdad se refieren y si tú no estuviste nunca con él ni tuviste en ese tiempo ahí significa que no es para ti entonces mira enseñar le dijiste ahí a la vaina urbana no porque yo te enseñé lo que nosotros hablamos mira donde nosotros hablamos ahí y tú lo ves no fue que te momillé oye 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 te digo tú dices tú dices oye usted el deseo de pertenecer lo pone a ustedes a divariar yo te digo mijo hay muchísimos chuki 30 no tiene que ser específicamente así entiendes no tiene que ser específicamente tú así que que no es así no eso nunca pero usted lo tiró para mí deje eso que usted sabe que lo que que yo sé que lo que de qué yo no sé nada si él si si él que está hablando con usted a él que usted tiene que que rapear si es así entonces digo no fue no fue usted que se mencionó ahí porque ok el apodo el apodo de mi parte no sé no se mencionará más para que no vayan para que no vayan a pensar que fue para usted tú oye estoy hablando de una forma bacana el apodo de chuki 30 no se volvió a mencionar más con relación al tema de esa índole de pajarería para que no vayan a pensar muchas personas que tú eres pájaro la cual yo sé que no es así porque lo estoy viendo y el pasajero se conoce por la maleta o sea estoy hablando con mucha disciplina mucha educación mucha humildad de una manera no humillándome sino por cabeza y personas que se frustran y creen que todo lo que dicen es para ellos siempre y cuando se llame igual tú sabes cuántos Melvin por ahí hay que son pájaros pues si hablan de Melvin el pájaro tienen que decir especificarse Melvin el pájaro el de la Francisco el que estuvo preso durante 15 años y tal 15 años ahí yo prendo prendo el oído y digo ah pero de mí que están hablando pues dicen Melvin el pájaro yo no me ofendo voy a ir a ese pájaro a todo el pájaro te estás ofendiendo tú no eres de ahí ¿entiendes? entonces hasta aquí voy a dejar ese tema vuelvo y repito quizás no debí dejarme llevar del nombre me he mencionado porque sea Chucky 30 o cualquier otro nombre que me hubiese enviado o Pancho Carrequeso y yo lo dije y yo lo hubiese dicho quizás al que le dijera era así perdón se podía sentir mal pensando que era a él y en verdad yo no sé si fue a usted o a otro porque hay muchísimo usted se está defendiendo como debe ser en su lugar también lo haría así que muerto el perro y se quedó a rabia oíste hasta aquí el tema con Chucky 30 a menos que él demuestre lo contrario ya que no no se lleva nada personal ni con usted ni con nadie pero así el deber es contestarle con mucha altura sin faltar respeto como usted tampoco lo hizo en la entrevista te habló muy bacanamente de igual forma o manera yo lo estoy haciendo por esta vía oíste manito así que Dios te dé todo lo mejor mucha vida y salud y vamos a ver para allá ahora perdón ahora vengo con algunos temas que veo que algunos seguidores quieren que yo toque me pregunta aquí un seguidor una pregunta Melvin y me excusa tú nunca hiciste nada productivo en la cárcel hago una historia nutritiva toda la historia mía son nutritivas para tu conocimiento y si yo hice muchísimas cosas productivas en la cárcel porque yo estudié lo que pasa que hay personas que caen presos en un lugar y hacen 20 años ahí puede ser puede ser que aparezca uno como buscar una aguja en un pajar que haga 15 o 20 años en una cárcel y que nunca ni siquiera tenga problemas ni discuten ni coja una plancha ni entre la adena yo conozco personas así por ejemplo mi amigo y hermano Meco Gualey Meco Gualey duró 15 años y algo en una sola celda desde que llegó hasta que salió en una misma habitación perdón entonces él es merecedor de que le haga un monumento ahí pero hay que tener mucho respeto para eso de lo contrario fácilmente usted tiene problemas y no sé también cómo se le ingenia a la gente para durar todo ese tiempo así porque la mayoría de gente que dura todo ese tiempo en un solo sistema es porque aguantando humillaciones aguantando pecosones y de todo yo llegué a ver yo llegué a ver personas en la cárcel psicópata psicópata verdad en la calle que ellos decían yo aguanto todo yo me quiero en libertad y aguantaban humillaciones pisoteones boches de todo hasta la palabra mágica usted sabe la vaina le mienta a la mamá a la gente que eso es muy común ahí dentro entonces ellos lograban su cometido estaba 15 años a los 7 años y medio tenía la mitad a los 8 años estaba en la calle con 10 o 12 certificados estudiando yo estudié muchísimo en la cárcel pero que yo vivía en una época y yo tenía una edad que la edad permitía que yo tuviera una adrenalina y el tiempo en base a mi edad también permitía que yo no pensara como pienso ahora no tenía la capacidad uno nunca terminaba de aprender por ejemplo yo en la cárcel de Vitoria ahí están todos los seguidores que están desde el día cero desde cuando el Peralta me hizo la primera entrevista la vaina la segunda entrevista desde esa época yo vengo diciendo que yo hice 7 niveles de inglés en la cárcel de Vitoria luego de ahí luego de esos 7 niveles de inglés aprendí un poquitito al no estar dando de tanto seguimiento se le va mucha cosa a uno no se acuerda de algunas entonces en la cárcel de Monteplata yo estudié informática auxiliar de panadería auxiliar de repostería vela y velones aromático dibujo y pintura o sea que yo no perdí mi tiempo en la cárcel porque si ahora mismo al lado de mí hay dos personas hablando de mí que me van a quitar que yo no coma arroz más nunca la vida en inglés yo me doy cuenta porque yo entiendo quizá no tanto pero hay cosas que yo la entiendo y más como se trata de la vida del pellejo otra cosa que decía este pan no porque ustedes no son tigres y yo que que el que no sabe carpintía oye yo ahora quiero mangate con este bolo tú sabes también el carpinteo carcelero de Najayo que dice este muchacho el que andaba por ahí estos días ese carpinteo no sé mucho pero yo veo dos gentes como dice él no porque yo ya en los galpones con otros tigres carpinteado me va a dar cuenta si el que está ahí sabe de que se está hablando quizá no sabe igual que uno duró mil años ya pero me sé alguno entiende di que di que di que yo quiero un jugo un jugo de china con leche china di que de china con leche entiende estoy pidiendo la dedicada carpintera pues bien entonces yo los cursos que hice yo me detaqué porque cuando yo me dedico a hacer algo yo lo hago con amor con empeño con cariño incluso yo soy tan dedicado que hasta como delincuente fui un delincuente destacado no lo digo con orgullo entonces eso fue lo que me puso que me llevara quien me trajo hace todo ese tiempo porque yo la cosa la cosa en serio ustedes ven que esto esto de las redes sociales en un tiempo futuro yo mediante ustedes me van a ver a otro nivel y yo les voy a acordar ustedes se acuerdan cuando él vio el patriarca tenía 11.000 seguidores y sumando gracias a ustedes a la audiencia gracias a Dios y gracias a la audiencia y que yo estaba así y que algunos seguidores o haters me decían patriarca pero tú has grabado 50 veces con su mismo poloche que no tenía rapa de ponerme patriarca pero tú no vas a grabar en medio cuerpo tú no te haces tú no te haces un sondeo entero porque quizás estoy grabando de calce o alguno cariza después no digan patriarca tú eres fantamoso porque que cuando uno está medio atractivo uno trata de recibir poco su cuerpo pero tengo que salir en las redes ya dejaron de decirme así mucho me criticaban hay muchos pareces son de ropa yo soy de Dios entonces oye el bizcocho el bizcocho depende de la libra nosotros lo metíamos allá en una cubeta una ponchera grande nosotros echábamos ahí la mantequilla la echábamos ahí le echábamos azúcar blanca no había máquina para cremar y con la mano nos lavamos la mano empezamos a ir a cremar hasta que esa azúcar se derrita dentro de esa mantequilla que tú no sientas ni un solo grumo de azúcar dentro de esa mantequilla después van echando de la harina después van echando todos los otros condimentos si un volteado de piña que va a hacer o algo se coge el molde se empapela o se engrasa con una brocha o sea con una grasa especial o con mantequilla se corta la piña en lonja redonda se le saca del centro se le mete la fresa abajo el hoyo se le echa la mermelada se le vacía la masa no llena porque el polvo para hornear y la levadura la crece demasiado entonces se mete al horno no me acuerdo cuántos grados Fahrenheit y en X cantidad de tiempo el horno si un horno moderno te pita ya tú sabes y tú lo sacas con la paleta de lejos entonces ahí tú lo primero que hace antes de cuando lo sacas del molde entonces tú le cortas la parte de abajo que queda arriba porque queda todo lejos para emparejarlo entonces ahí lo pones y queda tu volteo de piña con su mermelada es un bicocho normal también se hace el tupiro también se hace el pan de agua el pudín de pan el pan carioca el pan camarón el pan sobao el pan telera ¿me entiendes? también te cojo un pincel un lienzo te hago te hago primero el boceto ¿me entiendes? entonces después te doy te doy pincelada con profundidades con acercamiento con el horizonte allá y la línea guía la computadora también le meto mano un poquitito y el líder Spicky Ingrid también o sea que yo no perdí mi tiempo son cosas positivas y fructíferas que también muchas personas quizás las sepan entonces en todo eso que yo me diqué en esa época yo aprendí un poco pero lo único malo es que cuando tú sales de esos recintos carcelarios carceleros a la calle esas profesiones te sirven de aprendizaje pero no te sirven para tú conseguir un empleo formal ¿por qué motivo? porque si va una persona que estudió un infotet en la calle y va una persona que estudió un infotet en la cárcel al que estudió en la calle aunque sepa menos que tú le dan el empleo y a ti no ¿por qué motivo? porque dice infotet República Dominicana infotet ¿verdad? el certificado del de la calle el de la cárcel dice República Dominicana e Intensidad Nacional de la Vitoria infotet nadie quiere coro casi mente con alguien que haya estado preso no porque ellos no quieren sino que la mayoría de los carceleros a muchos se les ha dado una primera oportunidad y han defraudado a quien ha apotado y ha confiado en ellos entonces por Endes por tal razón cuando viene el que sí verdaderamente intentan hacer la cosa bien y positiva te niegan la oportunidad entonces ¿qué hacen mucho? se dejan llevar de la coyuntura y dicen bueno pero la sociedad me está rechazando yo voy a delinquir y no así yo les solto y les recomiendo a todos que cuando le den la espalda sigan tocando puertas cuando se canse de tocar puertas entonces toquen ventanas tiene piedra al chín que alguien alguien le va a dar la oportunidad y va a creer por ejemplo la oportunidad gracias a Dios me la dio ¿quién? me la está dando YouTube y las redes sociales yo no soy médico no soy abogado no soy ingeniero pero sí gracias a Dios y a la audiencia he recibido un gran apoyo eliminé los dos videos que estaban del niño mío el de mi mamá ahorita porque ahí vi un hater yo le llamo hater hay mucha gente como que le molesta lo que uno hace pero ellos tampoco lo hacen ellos ni hacen ni dejan hacer para que tú subas su video estás pidiendo yo no te voy a pedir a nadie yo tengo mi gente mis relaciones mis amistades personales de yo solicitarle un día que necesite una cosa personas que sí están aportando a mí y que hasta sin yo solicitarlo a veces me dicen mire ese regalo entonces ¿de qué forma o manera yo voy a defraudar a una persona que se está sacrificando a veces quizás está sin poder para que yo esté tranquilo entonces dejen su frecura conmigo que yo no jodo con nadie que a todo el mundo todo el mundo sabe que aparte de que a mí me conviene no volver otra vez a retroceder también hay mucho que le conviene porque yo desacataba la calle yo soy un solo problema yo no me atracaba yo mismo porque yo mismo no podía atracarme porque era un abuso yo no aplomo ni colín ni yo mismo porque yo mismo no podía dar porque es lo que le dije hace un ratito ustedes saben que tengo la capacidad de recordar gracias a Dios fue lo que le dije hace un ratito de toda la vida que yo me dispongo a hacer yo siempre pongo empeño y enfoque y trato de hacerlo bien o no hago nada si yo estoy en esto porque yo estoy en esto yo no estoy en esto fingiendo a nadie estoy aquí para que digan no yo no soy yo no soy yo no soy un santo o tampoco soy un delincuente entonces le voy a hacer una pregunta déjenla en la caja los comentarios los seguidores por favor ¿cómo a ustedes les gustaría verme aquí hablando aunque sea como muchos dicen disparate yo les freno así con una tabla está tracado pásenlo todo dejen en la caja del comentario digan si ustedes quieren verme por lo menos aquí en las redes sociales aunque sea hablando como dicen mucha gente porquería porque ellos dicen porquería porque ellos no entienden ni saben son de las personas que viendo no ven oyendo no oyen y hablando no habla coge el mensaje y suelta la paloma ¿cómo a ustedes les gustaría verme el líder patriarca? dado al pecado la cola como todos aunque son viejitos y así con una tabla enganchada y haciendo y deshaciendo y asaltando aunque pierda la vida aunque pierda la libertad aunque pierda la familia aunque pierda todo o les gustaría verme me mejor por las redes sociales porque yo le frenaba feo a la gente ¿verdad? y le daba porque yo no cojo esa de nadie pero no tienen esa ya ando evadiendo ando por ahí salga tampoco no de miedo y si tengo miedo es miedo a desacatarme cuando tú no tienes miedo tú te desacaste en chalca voy con otro tema ahora pero antes que todo antes que todo me sale la misma oigan este tema yo no soy una cita hay haitiano bueno y hay haitiano malo pero cuando se toca el tema haitiano la mayoría lo cogen personal y no personal es algo de patria la mayoría de haitiano lo que tocan lo destruyen por ejemplo yo estaba con el niño tras antenoche y antenoche en la maternidad con la señora mía y ahí yo escuché una señora que estaba hablando y diciendo esta maternidad ya no dominicano esta maternidad de los haitianos o sea son palabras de ella esta maternidad no de los dominicanos esta maternidad de los haitianos los haitianos destruyen todo por lo que van pasando por eso que tienen su país así eso ella está diciendo entonces yo le pregunto le digo pero ¿y por qué usted dice así? yo cuestionando a ver dice mira esta maternidad Danilo Medina hizo muchísimos hospitales y remodeló otros esta maternidad fue una que se remodeló esta maternidad y el hospital público parecen clínica a nivel de higiene aire acondicionado y equipamiento las haitianas o los haitianos dice ella han dañado el aire acondicionado de la maternidad los televisores lo han dañado los controles remotos lo han dañado todo el equipamiento que ellos le ponen cuando terminan con ellos ellos tratan de dañarlo parece que un plan que tienen entonces yo me quedo así como como anodadado yo conchi la cosa está así entonces ella dice sí porque los haitianos por donde van pasando van destruyendo porque ellos quieren meter para igual que el de ellos los colchones saben que vienen forrados con un material plástico a veces hasta los rajan así la almohada la rompen le sacan la guata la tiran para la basura y son ellos que se están lucrando de ahí más que muchas personas dominicanas según la muchacha entonces las autoridades deben tomar carta en el asunto con eso porque todo eso con el impuesto de nosotros los dominicanos que se construye y no es nada personal pero cada quien debe de defender su patria y aunque hayan haitianos buenos nosotros somos dominicanos y este es nuestra patria nuestro país y tenemos que defenderlo a cabalidad con uñas y dientes siempre y cuando sea necesario ahora vengo con otro tema yo tengo unos temas aquí tengo unos temas bacanísimos aquí un comentario para quien es el que están hablando no hablan de ese tipo ahí vi que no te vi todavía te veo otra vez bendiciones hermano un saludo muy especial para Juan José de la Vega él vive él vive en en Conérico Estados Unidos Juan José saludos bendiciones él es vegano vive en Conérico Estados Unidos saludos especial para Juan José merecedor fiel seguidor aquí están saludando ahí está Melvin gracias gracias yo voy saludando todos los que han dejado su saludo paulatinamente entiende aquí dice este escopeta escopeta brugaleña desde Palenque San Guitóbal escopeta brugaleña saludos para ti él está allá en Palenque en San Guitóbal Palenque yo fui una vez con Bala Ciencia Palenque para ti al camano me saludo soy Galvi del Capotillo Galvi saludo bendiciones capotillero 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 capotillo 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 ay coño que bueno que así me cuestionó un seguidor con relación al tema Juan La Pila y la acusación que le hicieron de Guango dice ¿por qué no le pregunto a Guango entiende ¿por qué no le pregunto a Guango entiende antes de pedirle el machete Juan La Pila usted no es bruto y Guango estaba allá oye lo que pasa es como dice Juan La Pila mi hermano eso fue un complot si yo le preguntaba a Guango ¿qué iba a decir? que sí que fue verdad porque Guango está acusando con el pastor el pastor ahí en componenda un complot para que voy a perder mi tiempo a preguntarle otra cosa hay personas ¿por qué no le gusta a Guango? ejecutar a Guango no le gusta a nadie en ese momento porque la fuerza teníamos nosotros y Guango lo que un pájaro que andaba como una loca vieja en la cárcel quinceazo ¿entiendes? dándolo por chao ¿entiendes? entonces le iba a decir mira mira qué abuso han hecho con Guango ¿entiendes? Guango es una persona indefensa en el momento y que no representaba ningún tipo de peligro para nosotros que lo usaron para decir eso de mi amigo y hermano Jolapila esa falsedad por eso a Guango ni siquiera se le hizo caso si hubiese otro otro gallo había cantado en ese entonces ustedes saben que nosotros la corríamos y la poníamos de verdad y peleábamos con quien había que pelear con los verdaderos gangsters con los verdaderos tígueres peleábamos nosotros andábamos en esas de infelices nosotros no peleábamos con infelices el infeliz el infeliz el infeliz era la banda donde quiera entonces ahora ya ahí está mami se cae muchacho un saludo un saludo a ver amiguitos a la ciencia San Cristóbal yo no me acuerdo en el año yo creo 2010 2012 por ahí hay preguntas esta vez este contenido yo lo voy a dejar hasta aquí ya entiende cómo eligen los controles de su guarda de espalda el control elige el guarda de espalda cuando usted está ahí veroneado cuando usted está ahí veroneado que usted se lo plane ya usted sabe quién va a ser el segundo quién va a ser el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo octavo el noveno el décimo décimo primero décimo segundo décimo tercero y le hablo de los números decimales números cardinales números ordinales me retarto 206 huesos tiene el cuerpo humano cierto fue una equivocación mía el otro día gracias por la gracias por la crítica constructiva y positiva 206 huesos el cuerpo humano el tiempo a veces y las emociones hacen que uno cometa algunos errores y se equivoque pero yo no soy Dios no somos Dios el único que no se equivoca Dios entonces ¿qué fue? este contenido yo lo voy a dejar hasta aquí oyeron ahora tengo que nutrirme nuevamente darles legway a my main darles diversa a mi mente un saludo especial para Galvin Sánchez Galvin Sánchez saludos bendiciones Galvin manito a ti a tu familia brother Willy en España bendiciones saludos Boan La Ciencia España saludos bendiciones Ken y Tibola en España saludos bendiciones son de los meros de aso a ellos en mucho tiempo no hablo con ellos este contenido acaba de finalizar pero quisiera que si es posible que dejaran en la caja de los comentarios el pedido que les hice hace un momentito por favor que como quisieran verme desacatado en la calle haciendo y deshaciendo no importa lo que pase que el que está así no piensa que lo va a matar Nicolás solamente hace malocoro 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 y malocoro o verme aquí frente a esta cámara llevando el mejor contenido de esta plataforma hablen déjenlo por la caja de los comentarios que yo voy a estar aquí viendo mi propio contenido y leyendo sus comentarios la juventud no delinca por favor no delinca no haga lo mal hecho ustedes saben que haciendo lo mal hecho eso le trae problema 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 eso la madre de uno sufre lo sufre en carne propia su papá lo sufre su familia su mujer su hermano la mujer la pierde el que cae preso pierde a la mujer el que cae preso tiene que darle la ropa mano por un tiempo atacar una aligencia allá si tiene gotorra si tiene el break porque ustedes ven pire tigres ahora ni que aquellos ni que son ni que peludos y no tenían allá ni ni una cucusa que lo iba a ver ustedes saben que en varias ocasiones yo espero un día tener la oportunidad de tener a Meco el gualellano Meco Gualey frente a esta cámara aquí entrevistándolo Meco cuando viene por aquí necesitamos por aquí para que tú le expliques verbalmente al público Melio del Patearca el porqué de la cosa y porqué era que tú porqué fue tú me bautizaste con el nombre de Rubirosa cuando estábamos en la cárcel de la Vitoria que a veces dicen no porque él hablando solo ahí un demonio un psicópata cualquiera dice yo yo era una persona allá adentro que tenía la venta liviana ahora hay unos tiguerones que andan por ahí no voy a mencionar nombres no me voy a buscar problemas porque están mencionando nombres y ahí vivían de Chucky 30 se quilló se quilló él tendrá sus razones si la tiene hay que dársela si no la tiene se le da también no no me va pero había unos tigueres allá que tenía la venta pesada hubieron tigueres dentro de la cárcel que yo nunca le vi a una mujer pero tampoco eran pájaros yo sé ¿y cómo esos tigueres se hacen así gente a 20 años y a 15 años y 10 años y caían presos yo les llegaba lo veía a ver llegar tigueres rabiosos que normalmente rabiosos tienen siempre sus féminas sus malas y ni siquiera en las guaguas pagaban ellos de visita hallaban guaguas también que conchan ustedes dirán ve acá pero esto es raro porque el patear cabeza habla de los motoconchos en la cárcel hay motores y ahora habla de guaguas claro el motoconcho es un preso que es un infeliz que no le va a nadie que está quizá en vicio a veces a veces no usa en vicio pero que no tiene otro modo de sobrevivir que le toca ser motoconcho motoconcho es una persona que los días de visita se para en la puerta de entrada por donde entra la visita se para ahí y cuando viene una visita entrando él le dice ¿a quién busca? yo busco a pancho con el queso entonces ellos salen boceando pero a través del tiempo ellos crean una habilidad ya ellos aunque hay 10 o 12 mil presos en la victoria con una cárcel grande ya ellos a veces saben donde viven casi todos los presos porque casi han repetido muchas veces y ya a veces visitas lo conocen pero cuando va a visita nueva que va buscando la misma persona ¿a quién busca? pancho con el queso ellos saben que pancho con el queso vive en los pasillos ve entonces ellos van para Vietnam y andan celda 1 y 2 3 4 5 6 7 8 haciéndose tiempo mareando dándole vuelta como hacen algunos motoconchos tigueres cuando tú le dices llévanme a tal parte tú no sabes bien te quieren dar mil vueltas pero después cobrarte ni que es mil pesos y yo por eso le digo a mí no me des vuelta yo te voy a tanto porque me llevo a tal parte no me mare me marean una vez cuando salí ya no puedo que me sigan mareando entonces entonces el motoconcho carcelero anda la carcelera y al final va al bloque donde si vive la persona y cuando o sea ay está de aquí pero tú has venido aquí ah pues era tu y no sé que era tu ya si le iban a dar 25 pesos la visita le da 50 o 100 pesos depende la categoría de la visita ¿entiendes? porque el pasajero se conoce por la molesta entonces cuando pasa visita a veces ellos pasan por León del Tigre allá por León del Preso ¿qué es lo que hay manito? no hay nada para mí comete un arroz ¿qué hay? una cantina de arroz papá no no échamela aquí a veces anda con su cantina metida por aquí por el broche no échamela aquí vellámela para cenar para ir a buscar la cena el chavo toma esos 25 pesos también ya se trancan ligados entonces esos son los motoconchos los que hacen su diligencia boceando a los presos fulano de tal 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 ¿entiendes? entonces las guaguas son las mujeres la que la cariñosa ahora dicen cariñosa le han cambiado el nombre a todos eran prostitutas de antes cuero recién de todos las cariñosas son las guaguas que van a buscarse su vida a las cárceles una cariñosa entra a las 10 de la mañana y sale de ahí a las 4 de la tarde ¿entiendes? en esas guaguas se montan 15 presos se montan más por esas guaguas en ese entero a tiempo ¿entiendes? el preso tiene de su feria el bolsillo para poder subirse a esas guaguas las tarifas las tarifas al principio son más caras yo soy bien pregunta yo la voy a contestar las tarifas son más caras son más caras al principio que la guagua acaba de entrar está nuevecita ya cuando va saliendo al final ya está ya está con 50 pesos usted se va a ir pero no lo que usted está imaginando sino una habladera por micrófono una vaina rápido que ya está sacando visita esa es la vuelta entonces cuando las guaguas son guaguas nuevas vehículos vehículos nuevos que nunca han ido a ese lugar tienen una tarifa más alta porque hay un cotice ahora ¿qué pasa? como dice el tema de Roxy le dimos todo ya la próxima visita ya va bajando la tarifa porque ya no te van a dar 3.000 que tú querías hasta que terminan ya al final estoy hablando aquí de tiempo en 200 300 pesos depende la categoría también del vehículo porque también entran vehículos Mercedes Ben del año Porsche Cayenne del año BMW del año y entran también vehículos del año vehículos del año me refiero Haití la hermana educada cariñosa de casa de cita que ustedes creen que son mujeres de las que trabajan en la farándula en la televisión y son mujeres de la vida alegre para ellos echan vaina pero ya ese otro nivel le estoy dando código que quizás muchos tíger no lo sabían y ahí vieron todavía uno hablando de que de la perla que los tígeres tienen yo soy pionero en la perla pionero después un tiempo yo vi yo fui el número 2 oyeron y yo nunca he tocado ese tema viene contenido de la perla de la azulita de la piedra china de la 3P potencia placer y padel del torito del vital se vienen quieren con ese contenido también viene todo eso era juventud no delincan los hombres chancen a las mujeres no le quiten la vida por favor si ustedes hallan algo malo déjenla que ella no es familia suya no es hija suya perdonen ay papi perdóname está perdonando mami no le quiten la vida está matando la humanidad si seguimos así los hombres acabando con las mujeres en 50 años los hombres van a casar con hombres no van a haber mujeres y tú sabes lo feo que es eso a ustedes no les gustan los hombres ni a mí tampoco le vamos a chanceler a las mujeres si ya ella se dedicó a ella sea así que se quede que se quede con ese tipo que después ya le va a hacer lo mismo a él y al otro la otra chancela no la maten estoy un poco agripada también saben que los niños le pegan la gripe rápido a los adultos no sé por qué entonces los saltantes no salgan para la calle salgan con gente chancen a la gente no salgan no roben no traquen un saludo muy especial al compa José Luis a Yanko Tui entonces recuerden suscribirte a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca en Instagram arroba Melvin el Patriarca con cada kilómetro al final en Facebook en TikTok Melvin el Patriarca la juventud no lo limpa por el lado del mundo le dije que le iba a ir saludando paulatinamente a todos porque no puedo saludar no puedo saludar a todo el mundo al mismo tiempo no se llenaría el contenido de saludos pero si van a ir saliendo los saludos paulatinamente pero para la próxima vuelta voy haciendo cinco saludos los voy anotando el que anota no borra el que se quedó ahora en el próximo contenido de los saludos bendiciones hasta aquí el contenido ya ustedes saben